Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en el TeraLegs Y vamos a continuar nuestra aventura En esta ocasión, bueno pues Básicamente hablamos con El soldadito ese y nos dijo que fuéramos a Informarnos, reporta con Astra en la Hightower, así que vamos a seguir La misión hacia el final y vamos A ir a reportar a la Hightower Aquí es donde encontramos lo que nos pidió él Así que simplemente bordeamos por aquí Y avanzamos en esto extenso Y vasto mundo, y bueno aquí Tenemos a un señor Que tiene una espada que mola por cierto No la podía dar, y vamos a ver Que es lo que quiere Que podría estar allá arriba, me pregunto Allá Arriba de donde, oh Eres tu cross, así te llamas verdad Veo que estas bien, estas en la Eh, estas con la intención de despertar A tu esposa verdad Con la intención, si obviamente si claro Bueno pues en esa torre de ahí No me pongas cuidado Yo no hablo con otras personas a menudo No me pongas cuidado, ja! ¿Ves esa torre? La más grande, la que está en la distancia Se llama Hightower La leyenda dice que hay un gran tesoro en la cima Quizás sería buena idea Que te fueras a investigar Gracias por el consejo Así que vamos a investigar Ok, ciertamente Muy bien, pues tenemos que subir A la gran Hightower esta Por cierto, seguirá el dragón Pues no seguirá el dragón No tiene pinta de que siga el dragón Por cierto, esa torre Tiene forma de espada y mola un montón No he oído, eh Así, sinceramente Vamos a buscar por aquí cosillas Veo que hay como piedras y metales Vale, estos son metales Lo vamos a coger porque lo vamos a necesitar Sobre todo para poder fabricarnos Armas mejores Y poder hacer bastante Más daño Dale caña Y veo que dos más por aquí abajo Vale, todo esto que no lo podamos llevar Bien está Y una que está aquí al ladito Y nos vamos Ojo, nivel 10 Evento cerca, derrota al dragón Vale, vale, o sea que ese es el dragón Sigue estando ahí el dragón No lo han quitado ni lo han cambiado Me parece guay Ahora somos nivel 2 Y no vamos a coger al dragón Ni de suerte ahora mismo Pero vendremos Volveremos a por él A ver como ha cambiado el dragón ¿Puedes coger eso? Gracias Vale, vámonos hacia la torre Aunque la primera misión que me pone Un artículo legendario ha sido recobrado Vale, sí Tenemos dos opciones Una llegar allí a la torre Y la otra es ir hacia la otra torre Que ya la he perdido de vista Hacia ahí, vale, vale, vale Hacia ahí, hacia ahí Hacia ahí, hacia ahí Tenemos esa misión Llegar hacia ahí, no te líes con la vida Simplemente Lleguemos a ella Ya está Hay que trepar y subir hasta arriba del todo Hay un camino por ahí Pero a mí me gusta más este ¿Por qué? Porque es un poquito más corto Como veis en el minimapa Salen muchos cofres Te van dando cosas aleatorias Y ya las iré cogiendo poco a poco Y si veo que hay algo de interés Así que digas ¡Oh! Pues os lo comentaré Ya he cogido uno de camino hacia aquí En plan que era munición Que por cierto Hablando de lo de la munición Han cambiado esta zona de aquí de herramientas ¿Vale? Ahora hay como cuatro slots Que antiguamente solo había Tres me parece O aquí arriba solo se podían poner Ahora hay como cuatro usos aquí rápidos Que me imagino que será Bueno, no lo sé, no tengo claro Ah, vale, la E es para esto La R es para esto La Q será para eso Y el 1 es para esto Entiendo que son como objetos rápidos O... Eso es Vale, 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 vale Ok, ok, son objetos Vale, perfecto Y los tengo arriba a la derecha Bien, ya está Aclarado, han cambiado la forma Pero más o menos es la misma Y ahora si le doy al 1 Me curo Perfecto La torre más alta Vale, aquí había uno de estos Vale, vamos a hacer aquí un pequeño grabado Shep Vale, dormimos aquí tranquilamente Descansa hasta la mañana Ojo como se ve en la noche ahí Arte Vale, esto era para hacerlo de los fusibles que ya tengo Poción, poción, bomba, nada más Gastar esencia no tengo, ¿no? Así que nada Y descansa hasta la noche, descansa hasta la mañana, salir Vale Bueno, pues descansamos hasta por la mañanita temprano El cual, eso es una pequeña mazmorrilla Que la haremos Pero vamos a subir para arriba Eso es, eso es Uy, salta Vale, vamos Venga En vez de hacer una croquetilla Ojo, espera Vamos a pillar un cofrecillo, ¿no? Ya que estamos por estas alturas Vale, es luz pesado Eso es munición Esto no puede romper, ¿en serio? Uf, me gusta la hierba Tiene un toque fresco Vale, y eso efectivamente Se podía romper y nos daba dinerete Rompese también Seguimos subiendo hasta arriba del todo Que nos van a dar un arma legendaria Ojo, cuidado Ojo, ojo ahí Ojo que me caigo Vale, perfecto El revolver Ahí lo tenemos Falconite revolver Es un arma legendaria Que nos ayuda a hacer ¡Pum, pum, pum, pum! Y reventamos, ¿vale? Le damos a la R Y disparamos Sin más Pero hay que ahorrar balas, chicos Hay que ahorrar balas Que las necesitaremos en un futuro Vale, ahora la idea es bajar rápido Sin reventarme la cabeza No sé si daño por caída Bueno, pues No es mala, no es mala la que he hecho A ver A ver, saltamos por aquí Por aquí Giramos por allá Eso es Vale, voy a salvar de nuevo Un salvadito rápido Y me vamos a meter en la cueva Para que no pase nada con el Falconite, ¿vale? Lo tengamos ya guardado Y sin ningún problema Descansamos hasta la mañana Se queda grabado Y salimos, perfecto Ahí estamos Y ahora Nos metemos dentro Aquí sonaba mucho el viento, es verdad Vale, y esta mazmorra en particular No serán todas iguales Esta se ve un poquito tal que así, ¿vale? Ah, es verdad Me faltaba una llave esqueleto Vale, 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 vale Pues la tenemos que ver más adelante La mazmorra Esa es muy curiosa porque se ve así De esa manera, es como una especie de minijuego Pero ya os digo que todas no son así, ¿eh? Vale, pues vamos a devolverle el objeto legendario A devolverle, no A enseñárselo Porque va a decir que nos lo quedemos, ¿vale? Vamos a ir rodando Que creo que vamos un poquito más rápido Hop, hop, hop Y hay un cofre aquí arriba Vamos, que nos llevamos el cofrecillo El cofrecillo, me gusta como se ve todo El mega árbol Ya nos dejarán llegar al mega árbol Vale, ahora sí que tenemos para subirnos un puntito de nivel Cuando descansamos en algún lado Hay que descubrir si hay daño por caída Que a priori parece que no Vale, pues corramos a entregar En las Fjall of the Rings Me damos al dragón para que nos dé la paliza Sí, no, no, no Ya probé Cuando probamos la beta cerrada de este juego Básicamente el monstruo final que te dejaban era El evento este del dragón Y, ojito, ¿eh? Ojito como enchufaba Incluso me enfrenté a él siendo bastante niveles por encima No sé si era yo nivel 13 o 15 o algo O 16 incluso quiero recordar Lo mismo recuerdo mal, pero... Y, ojito, ¿eh? Me costó aún así darle caña Venga, está Pues cogemos los buenos atajos como buenos montañeros que somos Vale Ok, bueno crack, pues ya está Ya tenemos el revólver ¿Qué pasa con la vida? Esa arma que llevas sobre tu espalda Yo la conozco Es el falconite revólver Buen trabajo en adquirirlas Será muy útil en tu misión Puedes fabricar cualquier munición necesaria en la mesa de taller Perfecto Vale, pues... Podríamos ir en busca del campamento que estará allí Porque más misiones así en plan, ahora no tengo, ¿no? No Vale Pues bien, vamos a ir hacia el fondo Concretamente hacia allí Porque hay un campamento donde nos va a permitir construir más armas Cosa que me agrada Así que vamos hacia el fondo Porque esto de aquí Pues sobre malditos A ver, reportate Vale, tenemos que llegar a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos para allá Todo frente Para donde yo iba, la luz del fondo Hasta el final Vale, así que vamos a ir recolectando un poquito Vamos a ir matando bichos Que eso lo que nos va a dar Es para ir mejorando las armaduras El escudo y las armas que tengamos Incluso puede que nos dropen armas nuevas Aunque está bastante despejado La... La fase... Que está cerrada La verdad es que está bastante más lleno de... De enemigos No eran tan tan campos abiertos Pero bueno, está bien, está bien, no hay problema A ver, hay un cofre por aquí A ver, un poquito más para adelante Sé que me estoy desviando Y no lo vamos a... Bueno, está ahí Venga, ya que estamos al lado Cogemos... Uy, había como un fuerte un castillo allí al fondo, ¿no? Me mola ahora porque, claro Vamos a ver muchas más cosas que no vimos en su día Bueno, me ha dado dinerito Cosa que nos viene muy bien Ojo esto Un campo de... Uf... Las grandes llanuras Hay que tener cuidado por donde vamos Porque los niveles... Vale, esto es un campo de calabazas Allí está el castillo que os digo Bueno, pues no se pueden romper ni se puede hacer nada Pero hay una casita aquí Ojo misión Ojo portal Primero el portal Importantísimo Viaje rápido donde podamos Donde los haya Nos ayudará Porque no tenemos montura actualmente No sé si habrán implementado alguna El... El sonido del viento es un poco putre También hay que decirlo Pero está bien A ver un camping ¡Hola señor! ¡Oh! ¡Hola! Bienvenido a nuestro humilde hogar Mi esposa y yo hemos vivido por aquí muchos años Felizmente viviendo los días Pero recientemente ha habido problemas Nosotros prosperamos de nuestras calabazas Pero alguien se las está robando A este... Lo primero que iba a hacer yo es romper calabazas Ha estado ocurriendo con... ¿Ves? Es que el sonido de los efectos especiales Sobrepasa incluso al de la música, ¿no? He estado... Ha estado ocurriendo con más frecuencia Y me preocupa si eso continúa ¿Podrías tal vez investigar esto por nosotros? Sí, puedo hacer eso ¿De verdad? Gracias Gracias a ti, hombre Esta es su señora esposa Aunque parece ser su hija, ¿eh? Si es su hija me la pido Bueno, el caso es que... Hay que ir para acá Vamos a investigar esto Estas son misiones nuevas que no habíamos podido hacer antes De hecho, había un cofre por ahí atrás, pero bueno Oye, el tema del audio de verdad que tienen un problema con ello, ¿eh? Vale, una isla Ok No sé de qué nivel serán Tenemos que tener mucho, mucho cuidado Porque la podemos palmar en breves, ¿eh? Voy a bajarme por aquí Vale, yo estoy viendo una especie de bicho raro, extraño Pero voy a tantear un poco antes de enfrentarme a ese super bicho raro y extraño Al cual nos puede reventar de un golpe Y vamos a ver qué nivel tienen por aquí Nivel 17 O sea, ¿me lo estás diciendo en serio? Hombre, a ver por ahí Esto, si lo miramos por el lado, bueno, al ser nivel 17 y nos lo cargamos fácil Equipo Vale, estas son de nivel 2 Y tienen 1% de defensa, 3 elementos y más 5 de vida Pues tú lo vas a combinar con este y con este Y te subimos de 2 y una más y la subimos de nivel Tengo la manía de quitar ese menú Vale, esto está equipado ya Perfecto Pues es nivel 17, ¿eh? O sea, que lo mismo pillamos Bueno, parece 1 Si solo es 1 No la jugamos, va Tengo que recuperar esas calabazas Nivel 15 Veamos a bandija Vale, 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 vale A ver, cuidado, cuidado Cuidado que está metalizado aquí el colega Como me de un golpe Nos revienta, ¿eh? Hombre, pues para ser nivel 15 le estamos quitando bastante daño, ¿eh? Vale, me ha quitado la mitad de la vida casi Ojo, ojo Si me da un golpe me mata, ¿eh? No Por los pelos Buenísima Buenísima A un golpe hemos estado ¡A un golpe! Vale, pillamos las calabazas Y volvemos La verdad es que no está nada mal esto Porque vienes aquí Te la juegas un poco, sí Pero, oye, podemos subir de nivel bastante fuerte, ¿no? ¿Había otra calabaza de estas? A ver, es que están... A ver, para ser nivel 17 le hemos quitado bastante daño No sé eso, ¿ves? Está de nivel 18 Bueno, y si no nos ataca y mira para otro lado, pues mucho mejor, ¿eh? A la que de experiencia me dan uno ¿Uno de experiencia me ha dado, en serio? ¿Valtar una calabaza que está 16 niveles por encima mía me da uno de experiencia? ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? A ver... Ha metido un pachecillo hoy, no sé que habrían corregido La típica actualización rápida Vale, vamos por la granja Bueno, a ver, quedaos con esto, ¿vale? Somos tan sumamente pros que nos hemos encargado de un nivel De un jefe... Vale, izquierda calabazas, vale De un jefecillo que de nivel 18 nos sacaba con unos 16 niveles O no sé qué nivel era, pero nos sacaba con un montón de niveles Cosa que yo diría que está, pero vamos Prontísimo Tal vez piensas que fue algo simple, pero para nosotros hubiese cambiado nuestras vidas Gracias, sabía que eras alguien especial cuando nos conocimos Vale, ahora sí, subimos level up Perfecto Vale, pues vamos a grabar aquí En todos los sitios que vayamos yendo Vamos a ir grabando porque es contenido que... Oh, espérate Si podemos... Gastar esencia A la fuerza Vale Y de arte vamos a construir su... Algodón Lo teníamos antes para construir No, pues nos hace falta algodón No he dicho nada Vamos a construir... Pociones... Que no va a venir bien Vale Pues ya está grabado Hemos hecho más pociones Que nunca... Nos van a venir de menos Ojo ¿Por qué pone aquí un... Un más ahora? Esto no lo ponía antes, ¿no? Hola ¿Qué necesitas? Uy, nos vende calabazas y esencia de boom Bueno, pues ahora no, pero para un futuro a lo mejor nos viene bien Vale, o sea que la granja esta, recordadlo chicos Nos venden calabazas y esencia de boom Que la esencia de boom se puede conseguir en plantas y las calabazas, eh... Farmeando Pero bueno, oye Cuando se tiene dinero Vale, hay que bajar Y cruzar ese puente Hop 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 Ahí estamos Venga Rueda ahí como tú sabes Rueda ahí como tú sabes ¡Vamos! Let's go Ey, ey, ey Ahí sube, sube Sube, sube que tú puedes, sube que tú puedes Yo confío en ti Ojo, eso es una cueva que está ahí tapada En un futuro podremos desbloquearla Vale, entonces el caso es Somos dos pros Nos matamos a gente que está... ¿A que me enfrento al dragón? ¿A que me vengo arriba y me enfrento al dragón? No, no, no El dragón nos cruje, nos cruje Dame caso Ya, ya cometí ese error y nos cruje Vale Vale Tenemos que llegar a la nueva zona Y vamos a ir cogiendo algunos materiales por el camino que estén así cerquita Ok Más maderita Vale, ahora nos van a contar un buen trozo de historia de Lore No sé si es por ahí No, por ahí es otra entrada Que debería de haber un soldado si no me equivoco Y es por aquí Vale, vale, vale Entramos, entramos Llegamos a nuestra ciudadela ¿A dónde vamos? Por un momento me ha parecido haber repugueado Por favor, señor avance Vale, perfecto Bien, torre alta Pues la torre alta va a ser donde básicamente Consigamos misiones, nuevo equipamiento De todo un poco Uh, han cambiado esto un pelín Que mola ahora, eh Vale, vale Bomba de fuego Tal, tal Inclusibles Bombas, bombas Vale, vamos a... Uh, el club de metal Ojito, eh Ojito Bien Hola, señor Muy buenas ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, pues no nos habla Antiguamente te contaba una charmeta Y ahora simplemente te dice Esto es lo que yo vendo Cómprame cosas Y bueno, vamos a ir al legendario A ver, eh Máximo de level 3 Máximo de level 3 Vale, esta era una espada Una mano Y esta era dos manos Vale, ¿qué necesito? Y luego la armadura Necesito polvo de tec Y necesito Vale 15 más en... 15 más de madera Necesito polvo de tec Y más mineral, ¿vale? Eso es lo que tenemos que farmear por el camino Y polvo de tec Vale, polvo de tec exactamente no sé cuál es Pero bueno, vamos a ir matando Y yo puedo hablar contigo o no Seguro que puedo hablar contigo Ahora Oye, tú pareces... Le he dado al de herramientas directamente Como si pudieras les ayudar ¿Qué quieres? Me mandaron a un viaje de exploración Pero tengo que prepararme primero Estoy un poco ocupado ¿Podrías llevar estos materiales Y hacerme unas cuantas bombas de calabaza En la mesa del taller? La mesa del taller está al lado de aquí Sí, es la que justo a la izquierda Que hemos hecho Claro Vale, y necesita... Me da materiales y necesita cinco calabazas ¿No? Sí, fabrica cinco bombas de calabaza Perfecto Bueno, pues esto básicamente es un mini tutorial para decirnos Haz bombas de calabaza Pero no en este, en este Una, dos, tres, cuatro, cinco Perfecto Fabricado A ver ¡Ay! La tenemos ¡Oye, gracias! Esto ayuda mucho Asegúrate de utilizar la mesa del taller ¿Vale? Herramientas, bombas, municiones Bla, 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 bla Y nos ha dado moviditas ¿Vale? Y aquí podemos comprar las pociones ¿Qué es lo que necesitas? Pues necesito ver lo que tienes Y recuperación de escudos Da al usuario Una explosión de energía de cinco segundos Cuando estás consumida Pa, pa, pa Y los cocos No, he comprado cocos sin querer Bueno Vale, me venden cocos Aquí tenemos una hoguera Que ya hemos llegado hasta aquí Por eso hacemos la típica de salvada De casa hasta por la mañanita Vale, y nos vamos a ir... Uf, si no he puesto la luz Estoy aquí con todo el croma a lo loco Perdonad chicos, perdonad Que se me va la olla Vale, ya está Perdonad por eso Que se me ha ido la olla Ya ha bajado la luz Y cuando me quiero fijar Estaba el croma ahí tologado ¡Tolocaso! Vaya ¿Qué pasa colega? Uno de mis amigos No ha regresado de un rescate La última vez que lo vi Fue cuando se fue Claro, es lo típico Se va Y si no vuelve La última vez es cuando se fue Eso suele ser lógico El fue al noroeste de aquí Para ayudar a otros soldados Regresar al campamento Mmm, no acuerdo esta misión Me quedé aquí Tengo que estar disponible En la máquina de lanzar otro ataque Ok, puedes ir a la búsqueda de mi amigo Su nombre es Norris Por supuesto Nosotros iremos a por él Pero no ahora En otro momento Vale, está allí detrás de esa roca Donde veis el haz de luz Es una misión de salvar soldados Pero hoy Puede que no sea ese día Quizá mañana Bueno, hemos ido a la parte de arriba Donde está La jefa De todo el campamento Este está durmiendo, vale Una vez que la haya palmado Pues mira eso Un viajero Que puede encontrar las Las abandijas Eso casi nunca se ve Si han podido Si has podido llegar aquí Desde tan lejos Tal vez puedas ir Más allá aún El pueblo de New Haven Queda al noroeste de acá Es uno de los lugares Que bueno Para grandes del pueblo Casi todos nosotros Fueron abandonados Hace muchos años Recientemente no hemos Escuchado nada Y no hemos recibido Ningún suministro De New Haven Y estamos preocupados No tenemos suficientes hombres Para mandar allá Pues todos se necesitan aquí Quizá Tú podrías ir A ver qué ocurre Por supuesto Eso he venido yo Para ser el recadero de todos Sigue el camino A pasar el puente Y lo encontrarás Pero ten cuidado Los goblin Encontrará la Great Plains Verás que son más fuertes Que las abandijas Las abandijas solo A los que nos hemos enfrentado Eso que llevaban El... El... La lanza La lanza Perdona La lanza o la pica Eh... No tengo mucho tiempo para hablar Ya, lo sé Los guardianes me mandaron ¿Quién eres? Oh... Chris te mandó Pues sí, me mandó Así que vienes del santuario ¿Eh? ¿Ellos saben de la situación Que tenemos aquí a las abandijas? ¿Sólo te mandaron a ti? Ellos lo saben Pero yo no... Mira... Hace unos siglos La gente de peor Se pusieron a última vez Contra el rey esqueleto Nuestro padre pensaron Que tenían el poder Para vencerlo Pero... Ellos estaban equivocados ¿Qué ocurrió? Mientras... Que si tenían soldados Si tenían el poder Y las armas Ellos fallaron En darse cuenta De que la barrera del rey esqueleto Era inrompible La gente de peor Marchó hacia el rey esqueleto Por el Forsikion Strand Y todo terminó Con muchos niños Que perdieron a sus padres Nuestros números Han estado disminuyendo Desde entonces Y Pierce Él no... Esperó ni un minuto Para unirse a los guardianes Intenté de... Intenté ser de disuadirlo Pero... La guardia real Me necesitaba más O intenté seguirlo Ahora Más que nunca Necesito a Pierce Pero en vez En vez de él Te manda a ti Yo seré más que suficiente Es verdad Cada hombre y mujer Es valioso Las abandijas Se saltaron de esta torre Hace unas noches Tomaron a tres de nuestros hombres Como captura Cross Tú no pareces a alguien Que pueda alzar Unas armas Buah Te sorprendería Ahora sí Te necesito para rescatar A estos hombres Somos tan pocos Y las abandijas Solo tienen... Los tienen enjaulados Un grupo de exploración Pudo encontrar esta llave De las abandijas Úsala para liberar A los hombres de la guardia real Yo los encontraré De los traves sanos Y salvos Oh Y cross ¿Qué dijo Pierce de mí? Él dijo que eres fuerte No me dijo nada ¿Por qué? Venga, que eres fuerte va Perdona Olvídalo Dios, casaros ya Y tener familia Solo regresas tus hombres a salvo Y ven a verme cuando hayas terminado Hay tres de ellos Y cada uno tiene un hogar Vale, pues tenemos que salvar A unos soldados por un lado Y a otros soldados por otro lado distinto Así que bueno Eh... Yo hoy lo voy a dejar por aquí Vale, ya hemos llegado hasta el campamento Donde vamos a poder darle traya a todo Y ahora tenemos varias misiones Eh... Una si no recuerdo mal Bueno, luego las activamos Y las encontramos Una creo que estaba por ahí detrás Ahí abajo justamente En esa pequeña pradera Que es salvar a unos soldados Y luego la otra tenemos que ir a un campamento Que ese sí que no recuerdo muy bien En qué dirección estaba Donde nos vamos a encontrar A un montón de enemigos Donde vamos a sufrir bastante Y a su vez nos lo vamos a pasar Espectacular Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Bueno, bueno, bueno En el próximo episodio La que vamos a liar va a ser chica Así que adiós, chao, chao Nos vemos en el siguiente